En la actual contingencia COVID que nos azota, el hospital ha tenido que mejorar las infraestructuras de algunos espacios para poder habilitar la urgencia mediátrica, salas de aislamiento en la UCI, salas de aislamiento en diálisis y dejar funcionando la urgencia gínico-obstétrica. Estos dispositivos que han significado una inversión de recursos para nuestro hospital tienen como finalidad mejorar, como lo dije, los flujos de los pacientes y evitar de alguna manera la aglomeración de gente que pueda en algún momento estar contaminada y poder contaminar a otros.